Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar que nos convoca ASOTEL, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones en Venezuela. Gracias a todos por estar aquí puntualmente. Hoy queremos invitarlos a conocer un poco de cómo podemos hacer la optimización del tráfico en los ISPs, mejorar el tema de planes de usuarios y sobre todo la aceleración del tráfico. Para eso, queríamos invitar a José López, que nos acompaña desde Madrid. Él está en España en estos momentos. Agradecemos mucho tu tiempo, José, hoy por estar aquí con nosotros. José es uno de los fundadores de una de las herramientas que es muy conocida a nivel de ISP, que es Bitcoin, que es una herramienta que nos permite precisamente esto, la optimización del tráfico, mejorar el tema de los planes de usuarios e incluso el tema de aceleración del tráfico, que es algo que nos interesa a todos porque hoy lo que nuestros clientes tienen al final del día es que los speed test den las velocidades que nosotros ofrecemos y adicionalmente que podamos entregar los anchos de banda sin ningún retraso para que tengamos y reduzcamos esas llamadas. Entonces, bueno, Bitcoin es una herramienta que nos permite hacer esto, que con ella es que nos apoyamos para hacer todo esto que ya comentamos y mejoremos la calidad y el rendimiento de la red. Actualmente en Venezuela tenemos, para hacer un poquito de historia, tiene más de 50 nodos instalados, yo creo que mucho más, y se cuenta con soporte regional, local, que es algo más importante para todos los que estamos en Venezuela. Y hoy, pues, sin más que darle largas a esto, si tienen alguna pregunta, por favor, en herramienta, tienen el panel de preguntas, háganlo por allí, no duden en hacerla, estamos para ayudarnos. Y dejo aquí de la mano a José para que se presente por sí mismo y nos comente de esta gran solución y de cómo podemos hacer para mejorar esto en los ISP. Adelante, José, muchas gracias. Muchas gracias, Ulises, y muchas gracias a todo el equipo de SOSNET y a SOTEL por darnos esta oportunidad de presentar nuestro producto y también, por supuesto, a todos los asistentes a este webinar, donde vamos a intentar explicar cómo se puede mejorar la calidad y el rendimiento de la red de un ISP. Nosotros tenemos un producto que puede ayudar en una, en general, en cualquier situación en la que queremos, en cualquier red en la que uno quiera mejorar su rendimiento y su calidad. En particular, pues, en casos como si podemos tener en algunos clientes problemas con los test de velocidad que puedan dar resultados más bajos de los comprometidos o irregulares o también vamos a poder ayudar cuando la calidad de video streaming sea baja o tenga cortes en algunos momentos. También en casos en los casos en que pueda haber problemas de latencia en servicios interactivos, como puedan ser los juegos en línea o las teleconferencias, como en la que estamos ahora. Y también, por supuesto, podemos detectar ciertos casos que pueden no estar muy bien para una red. Si usuarios que puedan estar haciendo un uso abusivo de la red, quizás revendiendo su capacidad de una forma que no está dentro del contrato o bien si, simplemente, si uno no dispone de medidas de la calidad real que se está entregando a los clientes, con nuestro producto lo va a poder medir porque parte del problema para poder mejorar la calidad de una red es poder medirla. Y, por último, pues, también vamos a poder aliviar situaciones de congestión y ir reduciendo el tráfico, lo cual también puede reportar ventajas, mejoras en cuanto a los costes de la red. ¿Y cómo se logra hacer todo esto? Bueno, pues, con tres funcionalidades principales. Una de ellas es la aceleración de CP, que lo que nos da es una red más rápida. En aquellos momentos en los que la red tiene capacidad de sobra, pues, podemos lograr llegar a mayores velocidades. Luego, también está la segunda funcionalidad fundamental, es la gestión de ancho de banda, donde vamos a poder reducir la latencia y el ancho de banda en aquellos momentos, pues, en los que nos estemos acercando a la congestión. Y, por último, está la visibilidad de red, con la que permitimos que ustedes, pues, tengan un verdadero control de su red, sabiendo lo que está pasando por su red y sabiendo, pues, lo, pudiendo medir la calidad que están ofreciendo a sus abonados, a cada uno de ellos y poder analizar posibles problemas que pueda haber puntualmente. La siguiente pregunta es, ¿cómo es este producto? Bueno, pues, este producto es un producto software que se instala sobre servidores totalmente estándar, de, basados en Intel o AMD, y una vez se instala, ese servidor pasa a ser un gateway, un router, un appliance, una máquina que se pone en el camino del tráfico. De tal manera que el tráfico que queremos optimizar tiene que pasar por él. ¿Dónde? Pues, es algo que, pues, conjuntamente, también con SOSnet, pues, vamos a ayudarles a ver cuál es el emplazamiento más mejor, pues, desde un punto de vista económico, que haya el mínimo número de nodos, pero que haya también, pues, que los resultados sean los óptimos. El, como decía, los servidores, pues, es algo que pueden, que ustedes, nosotros les ayudaremos a dimensionar, de acuerdo con él, la capacidad de la red que vamos a optimizar, y que SOSnet les puede ayudar también a conseguir, si ustedes no tienen, y, bueno, pues, que conjuntamente veremos incluso algunos servidores que puedan tener, pues, también veremos si pueden ser válidos, que es probable que no puedan serlo, porque la solución software es bastante, es muy eficiente y con poco hardware relativamente poco potente, pues, se puede llegar a grandes anchos de banda. Entonces, empezando por la primera, las funcionalidades, la aceleración TCP, lo que consiste es en aumentar la velocidad experimentada por los usuarios, que no es lo mismo que la velocidad disponible que la red está dando a esos usuarios, porque la velocidad que experimentan los usuarios es la velocidad que utilizan sus aplicaciones o los servidores desde los que se están bajando contenidos. Y lo que ocurre es que estos, estas aplicaciones, estos servidores de contenidos, en muchas ocasiones no utilizan toda la red, toda la velocidad que está disponible en la red, y dejan una parte de la capacidad sin utilizar. Lo que uno consigue con la optimización TCP es llevar a que estas aplicaciones, estos servidores, utilicen de una forma más óptima la capacidad disponible y se acerque a, bueno, que quede una menor cantidad de capacidad sin utilizar. Claro, la siguiente pregunta es porque las aplicaciones, los servidores de contenidos, no utilizan toda la velocidad disponible. La respuesta está en los protocolos de transporte, TCP, QUIC, otros, que son, es un software, es una lógica que está desde el principio de la internet, sobre todo reside en los servidores y fija la velocidad a la que un servidor envía los datos en cada momento a cada cliente. Es una, es algo complicado porque en todo momento tiene, pues, en todo el camino que puede ir desde un servidor hasta un usuario, donde puede haber 20 saltos, algo por distintos tipos de enlaces, pues, tiene que calcular la velocidad óptima, la del cuello de botella, digamos que haya ahí, ¿no? Si va más rápido se van a perder paquetes, si envía más rápido, si envía más lento, como lo que estamos diciendo, que es lo que va a ocurrir a menudo, pues, se va a quedar sin capacidad sin utilizar. ¿Y por qué? El origen de esto está en que estos protocolos de transporte, que son los que utiliza toda la internet, pues, están diseñados para transmitir más lento cuando detectan que hay congestión, con el objeto de que la internet, pues, no se colapse. ¿Qué problema hay que, en muchas ocasiones, cuando hay redes inalámbricas, cuando hay pérdidas de paquetes, cuando hay altas latencias, pues, lo que hacen es confundir esas situaciones con una situación de congestión y, entonces, empiezan a enviar de una manera, o sea, más lento de lo que en realidad se podría. Y aquí es donde nosotros podemos ayudar, porque con TCP, que es el protocolo mayoritario en internet, pues, podemos ir adaptando, funcionando como un nodo que se llama un proxy TCP transparente. Es un nodo, es un tipo de nodo muy utilizado en redes satelitales, en todas ellas, y en redes móviles celulares desde hace mucho tiempo, desde hace 10, 20 años. Pero es una tecnología avanzada, complicada, bastante cara, que nosotros ahora, pues, con nuestro equipo ponemos a disposición de redes que no tienen, a lo mejor, la capacidad financiera de esas redes satelitales o móviles celulares. Entonces, con esto, nuestro equipo permite utilizar, pues, redes, las redes, sobre todo, cuando hay tramos inalámbricos. Y, bueno, es que hoy en día, cuando no lo hay, porque en todo momento hay siempre, casi siempre, al final, un tramo con Wi-Fi. Entonces, además, debemos tener en cuenta que cuando la velocidad depende de muchos aspectos, claro, pero cuando hay una parte de ella que está siendo limitada por TCP, o por protocolo de transporte, de transporte, no hay otra, no vamos a conseguir aumentar el ancho de banda simplemente comprando más capacidad, porque esta limitación está ocurriendo incluso en los momentos en que la red no está saturada, no es un tema de capacidad. Hay casos en que puede ser ese el problema, pero cuando el problema está en el protocolo, la única forma de mejorar esto es con un proxy TCP transparente como el que nosotros ofrecemos. ¿Y cómo funciona este nodo para que uno pueda ver, porque aquí no hay magia, cómo se logra esta mejor velocidad? Pues, esto lo vamos a ver en esta animación, donde si tenemos aquí, por ejemplo, de estos dos servidores, esto es un ejemplo, que quieren enviar siete paquetes. Entonces, lo van a enviar primero uno, dos, cuatro, por rondas, cada vez mayores, para, de alguna manera, ver cuál es la capacidad, intentar medir la capacidad del enlace, que es lo que hacen estos protocolos. Entonces, cuando llegan los paquetes correctamente a los clientes, estos envían unos paquetes estos de ACK de confirmación, diciendo que han llegado bien para que envíen más paquetes a otras rondas. Entonces, arriba vamos a tener un caso en el que uno va sin proxy TCP y abajo con un proxy TCP como el nuestro. En este caso lo vamos a ver en cinco segundos para que se vean, en la realidad, pues, sería más bien el orden de milisegundos, claro. Pero aquí lo que vamos a ver es que cuando empiezan, vamos a comparar cómo serían estas dos descargas con iSico. Entonces, abajo lo que vemos es que cuando llega nuestro nodo, la primera ronda, del primer paquete, nosotros enviamos como si fuéramos el cliente final, este paquete de confirmación, este ACK, diciendo que ha llegado correctamente. De tal manera que cuando llega al servidor, ya envía la segunda ronda con los dos paquetes estos. Y cuando llega a nuestro nodo, el paquete de confirmación, la ACK, del cliente, el de verdad, nosotros ya tenemos, disponemos de esa segunda ronda y ya podemos enviarla. Entonces, solo por esto ya hemos ganado, por ejemplo, en este ejemplo, cuatro segundos al camino de arriba. Y lo mismo va a ocurrir con la tercera ronda. Gracias a este buffer que mantenemos para cada conexión, en donde tenemos una ronda o dos por delante, intentamos hacer eso, pues, en este caso, por ejemplo, estos siete paquetes han llegado en 17 segundos y arriba van a llegar en 25, es decir, ocho segundos más, cuatro por cada ronda después de la primera. Entonces, la clave aquí ha estado en este buffer que hemos montado. Hemos logrado ir un poco por delante en la conexión, de tal manera que para este equipo de cliente, cuando enviaba los ACKs, las confirmaciones, veía que le llegaban antes las siguientes rondas de datos. Estaba, efectivamente, es que los datos han pasado de la internet a el mismo, bueno, a estar dentro de la red del ISP. De esta manera, pues, estando más cerca, pues, se logra mayor velocidad, porque en general la internet es lo que uno verá siempre, a mayor cercanía, mayor velocidad. Pero esto sería aún más, esto, si hubiera habido cualquier pérdida de paquetes en el camino, porque el TCP también se encarga de, bueno, estos mensajes ACK, ¿no?, que hemos hablado antes, también se indica las posibles pérdidas de paquetes que faltan, ¿no? Y esto, pues, simplemente se retransmite, pero, claro, estando ya, residiendo ya en este nodo más cercano, pues, esta retransmisión se va a hacer antes y, por tanto, en caso de pérdida de paquetes, vamos a notar todavía mayor mejora. Y, por último, hay casos en los que los servidores, sobre todo en redes grandes, pueden estar, a lo mejor, muy cercanos al BQ, en este tramo entre nuestro nodo y el, y los servidores ser muy cercanos de tal manera que, si bien siempre hay un cierto acercamiento, el acercamiento sea, pues, poco significativo, porque a lo mejor son unos microsegundos, digamos. Pero, aún así, vamos a ganar en velocidad. ¿Por qué? Porque a la hora de enviar a los clientes finales este juego de enviar con uno, dos, cuatro, de ir buscando la velocidad óptima, nuestro nodo envía con un TCP, que es nuestro que hemos patentado, que es básicamente el estándar, pero que calcula mucho mejor la velocidad óptima. Y no se deja engañar por estas situaciones que hemos hablado antes, de tal manera que no va a ser conservador cuando no necesita serlo. Y, entonces, va a utilizar, en general, velocidades mayores que las que utiliza el TCP normal. Y esto lo podemos medir. Y lo medimos aquí, en esta slide, vemos 12 resultados que hemos obtenido en 12 redes distintas. Nuestro nodo está en más de 300 nodos por todo el mundo, más de 250 clientes, pero aquí hemos mostrado 12, 12 muy distintas, porque tenemos desde ISPs inalámbricos, ISPs de fibra, de cable DOCSIS, de móviles celulares, todo tipo, porque para nosotros, en el fondo, el TCP es igual, en todas estas redes, donde nos pueden instalar. Aquí lo que hemos medido es, para poder comparar cosas más iguales y comparables, pues hemos medido solamente las descargas de Netflix durante una semana en estas distintas redes. Y aquí está el valor medio de velocidad que hemos obtenido cuando se hace la optimización que nosotros hacemos frente a cuando no se hace, porque nosotros siempre dejamos un 1% de las condiciones o menos, sin optimizar, simplemente para obtener, las dejamos pasar tal cual, pero las medimos para poder ir midiendo en tiempo real la aceleración que estamos aportando a la red. Por ejemplo, en este caso, este WISP, este ISP inalámbrico, aquí a la izquierda, pues la medida con nosotros de optimización en rojo es de 3,8 megabits por segundo frente a 2 megabits cuando no se utilizaba, cuando se enviaban tal cual sin optimizar. Esta red permitía ir a 3,8 de media, esto es una media de muchísimas, de millones de sesiones que hay en una semana. Pero, por algún motivo, por dos motivos, de hecho, que hemos hablado antes, pues, Netflix, que Netflix no tiene nada de especial, todos los servicios de TTP tienen lo mismo, básicamente, estaba enviando a una velocidad menor de la que en realidad era posible. Entonces, esta red con nuestro equipo es la misma red, pero de cara a los clientes finales, ellos experimentan una mayor velocidad que se traduce en una mejor resolución, una mayor calidad y los clientes más satisfechos. Esto es al final lo que nos dice, por ejemplo, este cliente nuestro, en este caso es un cliente de Sudáfrica, que nos contaba cómo que, desde que desplegó nuestro producto BQN, las llamadas de soporte, quejándose por baja velocidad, por speed test, por ejemplo, o por mala calidad con streaming cuando se utilizaba Wi-Fi, pues, han bajado enormemente, de tal manera que ahora, pues, tiene una base de clientes mucho más satisfecha. Pasamos a la segunda pata, la segunda funcionalidad principal que nosotros aportamos. Si bien la primera es, intentamos hacer que la red sea más rápida en los momentos en que hay capacidad para hacerlo, hay momentos en los que también tenemos que limitar, hay momentos bien porque llegamos a los límites de la congestión, o bien porque, bueno, pues, todas las redes en general, los ISPs, suelen vender sus servicios con planes que tienen limitado el máximo de velocidad y hay que implementar esta limitación. Entonces, esto también lo hacemos nosotros. A diferencia de la optimización de CP, que es algo que uno, en general, no va a encontrar en el mercado, excepto equipos mucho más con otros órdenes de precio para otro tipo de redes muy distintas, a diferencia de esto, pues, la limitación de ancho de banda sí que es algo que hay equipos que hacen este servicio, que a veces llamamos de QS o de gestión de colas, ¿no?, que nos lo van a hacer. ¿Y qué aporta nuestro equipo frente a esos otros equipos? Bueno, pues, lo primero es una mayor flexibilidad. Nosotros permitimos configurar unos árboles de edición de tal manera que podamos especificar con mucho, pues, por ejemplo, en función del ancho del tipo de contenido, en función del tipo del plan de usuario que tiene contratado el cliente, en función de, pues, distintos, vamos a hacer para distintos tipos de clientes, ¿no?, pues, también podemos también hacer, o sea, tenemos por el plan de usuario, en la aplicación, tenemos un equipo que hace inspección fondo de paquetes, también podemos medir en todo, ajustar el límite que estamos en todo momento, pues, fijando para un tipo de contenidos o para un usuario, en función de la velocidad total de la red, de tal manera que si tenemos una red, por ejemplo, que va, que llega, que tiene 3 gigabits, pues, que en un cierto momento, cuando se llega a 2,9, imaginemos que este, pensamos que empieza a saturarse, pues, aplicar unos límites más estrictos, o sea, vamos a poder también hacer ese tipo de cosas, también por IPs de origen, destino, etiquetas, VLAN, interfaz, es decir, una gran flexibilidad, y estamos añadiendo más factores, como en breve tendremos también la hora del día, el día de la semana, y otra serie de parámetros que uno puede obtener, pues, de servidor de radios y otro tipo de sistemas. Entonces, lo primero es la flexibilidad, por tanto. Lo segundo es que, además, lo hacemos de una manera muy eficiente y más económica que muchos otros sistemas. De tal manera que, por ejemplo, con un hardware que puede llegar, podemos llegar con un solo servidor a los 150 gigabits. Esto permite una gestión mucho más centralizada en un solo nodo, donde a lo mejor nos podría hacer falta decenas de nodos de otros fabricantes, lo cual facilita la gestión de la red. Pero, además, es que en el momento en que nosotros tomemos esta, uno utiliza un nodo nuestro para realizar esta gestión de colas, este QS, esta implantación de la limitación de la ancho banda, de los clientes, de los planes de usuario, pues, vamos a reducir, vamos a hacer que otros, los nodos que actualmente los pudieran estar haciendo, como servidores PCPoE o LTS, dejen de hacerlo. Entonces, esto, dado que muchos de estos nodos son muy ineficientes a la hora de hacer esto, pues, van a poder seguir haciendo su función, por ejemplo, como servidor PPPoE, pero a lo mejor donde antes teníamos 10 servidores, porque lo que de verdad, pues, puede afectar, por ejemplo, la CPU de los nodos de Microtip cuando hacen esto, que son unos nodos estupendos para muchas funcionalidades, tienen mucho, pero la gestión de colas son bastante ineficientes en cuanto a CPU, entonces, nos obligan a tener muchos nodos, de tal manera que, pues, con un nodo nuestro, pues, se pueda hacer lo que hacen 10, 20 o muchos más de estos nodos. Esto, al final, pues, simplemente implica un ahorro en costes, pues, bastante importante, puede ser bastante importante. Entonces, hemos hablado de flexibilidad, hemos hablado de económico, algo más eficiente, más económico, más centralizado, pero, además, y creemos que es uno de los puntos más importantes, es que lo vamos a hacer con una mayor calidad. Entonces, ¿cómo es esto? Pues, a ver, cuando cualquiera tiene un límite de velocidad, ya sea por cuestión, porque lo estamos aplicando para el plan de usuario, pues, bueno, hay un nodo en el que esto, donde esto se hace, pues, hay un cuello de botella, porque tenemos un nodo en el que entran a una cierta velocidad los paquetes, y salen a una velocidad más lenta, porque estamos limitando, ¿no? Entonces, esto, pues, los paquetes se guardan en buffers, en colas, que se van llenando, pues, porque si entran más de los que salen, pues, es lo que va a salir. Esto lo que da lugar es a latencias. ¿Por qué? Pues, porque los paquetes esperan, tienen que esperar un rato entre que entran y salen. Esto es latencia, se añade una cierta latencia, un ping tarda más, hay más, el RT es mayor. Y, en algunos casos, incluso si se supera la capacidad del buffer, de la cola, pues, hay pérdidas de paquetes. Entonces, en principio, esto nos llevaría a una degradación de la calidad. Pero nosotros pensamos que esto no siempre es necesario, no es necesario perder calidad. ¿Por qué? Porque si uno estudia bien este problema, pues, ve que cuando uno tiene congestión, o cuando hay una limitación de velocidad, los flujos más pesados, los que más tráfico producen, streaming, las descargas de software grandes, pues, se adaptan. Se adaptan bastante bien. A no ser que sea una limitación excesiva, muy exagerada, pues, simplemente, por supuesto, van a ir más lento, porque es que no, si se limita, pues, van más lentos. Pero se van a adaptar a ello. Y se adaptan muy bien. Y lo hacen muy bien. Además, tienen unos barres enormes que, en general, les permiten adaptarse a estas limitaciones. Entonces, no sufren en exceso por esta limitación. En cambio, lo que sí que uno puede ver es que los flujos interactivos, los juegos online, en línea, las teleconferencias, Zoom, Skype, Voice over IP, sufren mucho. ¿Por qué? Porque las latencias son muy, muy perjudiciales para estos servicios. Las latencias o las pérdidas de paquetes. Entonces, la clave y lo que nosotros intentamos es evitar, sí, aplicar la limitación, pero evitar que la limitación perjudique a los flujos interactivos. Si logramos eso, si logramos limitar, pero que los flujos interactivos no lo noten, pues, básicamente, estaríamos logrando que la calidad, porque la calidad que uno experimenta, de verdad, la nota cuando en estas formas interactivas, si el juego online no va, si la voz se oye mal. En cambio, el que vaya un poquito más lento en Netflix o lo que sea, pues, no pasa gran cosa, no sé que sea una cosa exagerada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, esto, nosotros, ¿cómo lo logramos? Pues, tenemos una tecnología que creemos que es la puntera en el mercado, que lo que da es una cola por flujo. Pero cuando decimos una cola, le decimos una cola por cada conexión. Podemos llegar a tener millones de conexiones. Y para cada una de ellas le vamos a dar una cola sin ningún problema. Esto no lo hacen los otros sistemas. Y, además, no solamente nos quedamos ahí, porque solamente el hecho de poner cada aplicación, cada conexión, perdón, en su propia cola, ya va a mejorar muchísimo, porque no tienen que esperar los paquetes de una aplicación interactiva a la cola de una aplicación que está llena de paquetes, pues, porque Netflix o YouTube están llenándolas, nosotros vamos más allá y, además, detectamos los flujos interactivos y los priorizamos. ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo serían? Comparando un sistema, al mismo tiempo vamos a poner lo que estaría pasando. Si se utiliza un sistema de la competencia, aquí le ponemos en este de otros, aquí arriba, o nuestro sistema. Y ahí vamos a suponer que los paquetes vienen a la internet, que está a la derecha y los clientes están aquí. Entonces, cuando llegan los paquetes, este es el primer paquete que nosotros lo ponemos en una cola, igual que el otro sistema. Hasta aquí no hay ninguna diferencia y, según van llegando, pues, como estamos limitando la velocidad, pues, hay un rato que tienen que quedarse hasta que toque para ajustar la velocidad, ¿no? Entonces, hasta aquí no hay ninguna diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que hace cualquier otro sistema. Aquí empiezan las diferencias. Cuando llega un paquete que pertenece a otra conexión, la diferencia está en que nosotros lo ponemos en otra cola, frente a ponerlo en la misma cola. Entonces, por ahora, pues, simplemente vamos a, cada paquete va siendo, se está guardando en una cola distinta. Y, bueno, ¿qué diferente? ¿Cuándo se empieza a notar la diferencia? Pues, cuando ya hay que enviar. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, a la hora de enviar, vamos a ir alternando entre todas aquellas colas que tienen paquetes por enviar. De esta manera, estamos dividiendo la capacidad disponible entre todas las conexiones de forma igualitaria. Y esto, en general, logra una mejora de la calidad. Porque, si no, las conexiones con más peso suelen dejar inundar y dejar las otras conexiones sin casi capacidad. Entonces, esto ya mejora. Pero, además, aquí, por ejemplo, la gran diferencia es con este. Imaginemos este paquete que estamos representando aquí en azul oscuro, que es de una aplicación interactiva como puede ser Zoom, ¿no? Por ejemplo, una teleconferencia. Pues, este paquete tiene su propia cola. Claro, esta cola, estas aplicaciones interactivas, además, suelen ser las que menos pesan, no tienen tanto tráfico. Entonces, cuando llega, pues, llega y se le pone su propia cola. Pero es que, además, esta cola, claro, está vacía. Entonces, este, por ejemplo, llevábamos un paquete de este, uno azul, uno rojo, uno azul. Ahora, simplemente tendría que esperar, en principio, pues, al rojo, en dos turnos le va a tocar, ¿no? Frente a aquí, que le queda mucho. Pero es que nosotros vamos más allá. Y en este, al detectar, que es interactivo, y tenemos unos agónimos muy sencillos que lo detectan, pues, vamos a hacer que pase según ha llegado. De tal manera que, para este paquete, ha llegado y ha salido, sin esperar, frente a, en otro sistema, que, por ejemplo, le quedarían 10 paquetes para salir. Entonces, para este, aunque estamos limitando, y a lo mejor es una limitación bastante fuerte de velocidad, esta aplicación no se ha enterado, no se ha enterado de que hay ninguna limitación. Entonces, estamos consiguiendo el objetivo que decíamos, que era limitar sin que se note. Porque, digamos, esta limitación la van a anotar, sobre todo, si en la conferencia, pues, empieza a oír mal, o si hay el vídeo de esa conferencia se ve mal. Entonces, bueno, pues, esta es la manera en la que logramos este resultado. Al más, claro, al más, logramos, luego están las colas estas de los flujos pesados, también se pueden optimizar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las que son de TCP, nosotros, con estos mensajes que hablamos antes, los ACKs estos que hemos enseñado, al ver lo de la optimización, pues, en ellos indicamos también al servidor, tenemos un parámetro de ventana, en el que podemos fijar la velocidad a la que nos envía. De tal manera que nosotros, si limitamos en la fuente, pues, logramos que las colas sean menores. Porque si las colas surgen, cuando el que envía, envía más rápido de lo que sale. Pero si nosotros podemos hacer que envía a la misma velocidad, que estamos nosotros enviando a su vez, pues, ya las colas van a ser menores. En UDP no podemos hacer esto, porque, bueno, está en requeritado, nadie puede hacer esto, pero utilizamos lo más avanzado que hay, que es un sistema de congestión que se llama CODEL, para lograr que, bueno, también limitar el tamaño de estas colas. Y creemos que esta solución es la mejor del mercado, que es mejor que las Simple Queues, que puedan tener un tipo de SFQ, o las Pertonation Queues, o FQ, CODEL, o CAKE. Y es muy sencillo de probar, además, esto. Uno pone una situación, un nodo en saturación, un plan con poco megabit, se ponen varios en Netflix o YouTube en paralelo, y entonces en paralelo uno intenta hacer algo interactivo, como, por ejemplo, tanto como un ping constante, y ahí podrá medir la latencia de las pérdidas con nosotros, con nuestro equipo, o con otro equipo. Por último, ya, pues, la integración es un sistema, porque ahora el tema es cómo logramos meter, pues, por ejemplo, los planes de usuario, la información de qué plano de usuario tiene cada usuario, ¿no? Pues, eso se puede hacer de distintas maneras. Lo podemos hacer directamente por un sistema de configuración gráfico que tenemos, muy sencillo, pero también si tenemos un sistema, a lo mejor, de gestión de usuarios, que resida en algún servidor, por ejemplo, y que, pues, aquí vamos a poder nosotros, si esto funciona con Radius, nosotros nos vamos a poder adaptar, y de una forma muy sencilla, dado que estos sistemas, por ejemplo, en muchos casos están enviando toda esta información al, por ejemplo, si es un servidor PPP o de MicroTik, están enviando por Radius, le están diciendo la velocidad que tiene que aplicar, ¿no? el límite, pues, ahora nosotros podemos recibir una copia de una forma muy sencilla, con una configuración muy sencilla de MicroTik, de tal manera que vamos a tener los mensajes, una copia de los mensajes de Radius Accounting, y así es como nosotros vamos a tener la misma información que tiene este servidor, y vamos a poder hacer la limitación que a esta hora sea de aquí, nosotros, sin tener que configurarnos a nosotros, porque nos va a llegar esta información directamente. Entonces, esta es la integración que haríamos en el caso en el que alguien tuviera un sistema de gestión de usuarios y que estuviera hablando con sus servidores, con los nodos que aplica la gestión de colas por Radius. Si no, también hay otros métodos, por ejemplo, hay una API de tipo REST, por la cual se pueden configurar en nuestro nodo todas las políticas y también se puede decir qué usuario tiene qué política. El resultado final, pues bueno, pues cuando nosotros, por ejemplo, medimos aquí toda la latencia que experimenta la red, pues vamos a ver una disminución en el momento en que, por ejemplo, en esta red se empezó a utilizar nuestro nodo en vez de, para hacer ese limitamiento de planes en vez de otros nodos. También vamos a ver en ocasiones, si por ejemplo hacemos una limitación de la velocidad del streaming de vídeo en los momentos de congestión de la red, pues vamos a ver cómo la velocidad de pico de esa red, aquí se ve en una red donde hemos empezado a hacer esto, son varios días de tráfico, cómo cuando se empieza a hacer, que es en este momento, pues la velocidad de pico de esa red, pues baja, pues pueden ser valores entre el 10 y el 20%, lo hemos visto en muchas redes, sin que haya una afectación a la calidad, es más, la calidad de la red suele mejorar, porque estamos limitando cuando llegamos a congestión, en esos momentos lo que más, limitar un poco los servicios de streaming, de hecho, reduce las latencias y por tanto mejora la calidad. Por último, tenemos una cosa, esto es algo nuevo que todavía no hemos sacado, estamos a punto, pero es hacer esto de forma automática, de tal manera que si nosotros vamos a poder, dentro de las técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, de aprendizaje automático, detectar situaciones en las que aunque un usuario pueda tener un límite de 10 megabits, por ejemplo, en realidad por algún tema, los enlaces, lo que sea, tenga un límite de verdad físico de 8 megabits, porque nosotros vamos a poder detectar esas situaciones y cuando detectemos esa situación vamos a aplicar de forma automática una limitación de, vamos a aplicar una limitación, por ejemplo, si hemos detectado que es 8 de 7,5, imaginemos, 7,8, de tal manera que logrando que un usuario esté un poco por debajo de la congestión, vamos a lograr una gran mejora en la calidad, porque cuando uno llega a la congestión, en general, la calidad, las latencias, las pérdidas se degradan mucho y la calidad mucho. Entonces, estas son las medidas iniciales que hemos hecho en las que se ve que cuando empezamos a utilizar esto, pues las medidas de la red, las máximas de latencia en la red, pues al final, ¿cuál es el que ha sido de éxito que hemos logrado en muchos de nuestros clientes? Pues lo que nos dicen es, por ejemplo, en una red en Honduras, bastante grande, que desde que utilizan nuestro sistema, pues han conseguido una significativa reducción de la latencia que ellos miden y también un ahorro en costes al necesitar menos servidores PPPo y para probarlo. Es decir, mejor calidad a menor coste. Y pasando a la última aplicación que tenemos, por un lado está el, es la visibilidad de red, ¿no? El ver qué es lo que está pasando por nuestra red. Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, la cantidad de Netflix, de Facebook, de distintas aplicaciones que podemos tener en cada momento. Lo cual nos puede ayudar a diseñar, por ejemplo, el peering o cómo conectar nuestra red por lo más eficiente a esas aplicaciones. También vamos a poder analizar la distribución de las latencias de internet por servicio. De tal manera que, por ejemplo, para un cierto servicio como Apple, vamos a ver desde dónde nos está llegando. Y de esta manera, pues vamos a poder analizar, pues, la, digamos, la calidad con la que, la latencia, la calidad con la que nos están dando nuestros proveedores de internet a la red, al ISP, pues estos contenidos, ¿no? Vamos a poder ver desde dónde llega y entender, pues, posibles problemas que estemos teniendo. Porque además esto lo vamos a poder ver en el tiempo. Porque también tenemos la función, por ejemplo, aquí se ve una red que en general, esto es en el tiempo, son tres días. Y se ve como, si uno mira las horas, pues, el azul significa, pues, son latencias de 0 a 10 mil segundos. Es decir, contenidos cercanos. Las, el naranja son entre 20 y 30. Están ya más alejados. Aquí lo que se ve es que como por las noches esta red, porque estos naranjas, estas coinciden más bien por las noches, esta red, pues, lo que está ocurriendo, lo que estaba ocurriendo era que, bueno, sus servidores de, por las noches, están en una red corporativa como él, pues, estaban haciendo más descargas de, de software, desde contenidos que normalmente están más alejados, mientras que durante el día están utilizando más servidos intractivos. Nosotros damos esta información para que uno pueda, pues, analizar su red, los problemas y optimizarla de esta manera. Por último, también podemos mostrar el, el tráfico de los usuarios más activos, por ejemplo, los 20 o 30 que más consumen y a veces ver patrones, pues, los que a lo mejor usuarios que utilizan al 100% su red o, o si los problemas que esto, a los que se pueden deber, vamos a poder analizar eso. Y ya metiéndonos más en lo que es la calidad de los usuarios, nosotros ofrecemos varias medidas, además que guardamos durante tres meses. En concreto, pues, por ejemplo, tenemos por un lado la primera, el uso real, ¿no? En megabits de subida o de bajada para cada uno de los clientes de la red, de todas las direcciones IP, pues, durante estos tres meses que hablamos. Este sería, por ejemplo, el tráfico de una semana de un cierto usuario. Luego podemos ver también no solamente el tráfico en sí, sino la velocidad máxima a la que estaba llegando, porque no en todo momento, aunque tengamos un plan de mucha velocidad, se llega a esa velocidad, ni mucho menos, claro. Aquí, por ejemplo, vemos que en este caso se estaba utilizando y llegaba, pues, se ve que llega, por ejemplo, a los 39. ¿Veis? Que si tenemos un plan de 40, pues, está muy bien. Pero si tuviéramos un plan de 50, a lo mejor esto nos indicaría un problema, porque este usuario nunca está llegando a esos 50 contratados. Entonces, podríamos analizarlo también con nuestras propias medidas. Podríamos ir a ver la latencia que experimenta este usuario, que de nuevo la tenemos durante los últimos tres meses. Y además la vamos a poder comparar, porque aquí, por ejemplo, en esta gráfica nos va a salir la latencia de este usuario, pero en oscuro, ¿no? Y en claro, la de toda la red. Lo que sí que vemos en este caso es que esto no debe ser un problema, porque la latencia de este usuario parece ser en media menor que la de la red. No parece haber un gran problema. En cambio, si nos vamos a ver las retransmisiones que también medimos, las retransmisiones indican las pérdidas de paquetes, claro. Entonces, estas retransmisiones nos indican que si la media de esta red está en los del 2%, este usuario sufre un 7% de, alrededor de un 7% de pérdidas, con lo cual, quizás este sea el problema. Y entonces, de esta manera vamos a poder analizar estos problemas. A lo mejor si es una de fibra puede ser un enlace mal hecho, un empalmo mal hecho, bueno, algo. Nosotros tomamos las medidas, ustedes ya pueden analizar exactamente la causa física. También vamos a poder ver durante estos tres meses, ¿no? Los flujos que se crean y los que están activos, porque a veces también nos indican posibles problemas, por ejemplo, con virus o con ataques. Aunque para los ataques también tenemos más medidas, como la detección de ciertos ataques de negación de servicio, por ataques con paquetes SIM o volumétricos, ¿no? Entonces, esto también es algo que nos puede ayudar. En definitiva, por ejemplo, cuando uno de nuestros mejores clientes, Víctor de la Nuez de Wi-Fi Canarias, pues nos dice cómo él utiliza estas funcionalidades para cuando sus clientes tienen problemas, muchas veces expresados de forma muy poco concreta, como no puedo teletrabajar o esto va lento, pues puede ver con datos lo que puede estar pasando y, pues, analizar el tráfico del usuario y al final, pues, dar con el problema y resolverlo. Entonces, nosotros, como decía, tenemos muchos, tenemos más de 300 nodos ya instalados en todo el mundo, muchos en todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile, en, como decía Ulises, pues, en Venezuela tenemos muchos clientes, ahora tenemos más de 50 nodos instalados, por ejemplo, y con la posibilidad de, gracias a SOSnet, tener soporte local y, bueno, una gran experiencia en proyectos previos. También tenemos, por supuesto, en Europa, en Italia, en España, en Francia, en Holanda, y también en Sudáfrica, y ahora estamos integrando en Asia. El despliegue de nuestro equipo en general es muy sencillo porque funciona a nivel 2. No hace falta habilitar una dirección IP. Todo lo que entra por un enlace sale por una pata, digamos, sale por la otra. Bueno, en realidad pueden ser muchos enlaces porque a través de nuestro puede ir un enlace agregado de forma transparente. Solamente hace falta un puerto adicional para lo que es la gestión, la configuración y el ver los resultados. Y también si hace falta un enlace de Bypass, por si hay algún problema, nosotros podemos ayudarles a hacerlo. Dependerá de la tecnología que tengan en sus redes. se puede hacer de distintas maneras. En cuanto al hardware, ¿qué recomendamos? Pues nosotros funcionamos mucho con, funcionamos en realidad con todas las marcas del mercado. Aunque sean servidores más actuales que los de 2000, creo que son 10, la generación Intel que se llama Nehalem, son cualquier servidor básicamente nos va a valer, dependiendo de la capacidad que queramos tener en nuestra red, pues tendremos que ver si para un giga, para dos, para diez, para veinte. Nosotros podemos ayudarles a dimensionarlo en función de la capacidad que necesiten para su red. Es, ya como digo, y también incluso podemos hacerlo en entornos virtualizados, como VMware o KVM. El modelo de licenciamiento, nosotros empezamos siempre con una prueba gratuita que ofrecemos sin compromiso, por su parte, para que vean de verdad todo lo que estamos diciendo, qué se puede hacer y cómo funciona en su red. Le damos el soporte a la instalación de forma gratuita y lo ponemos en marcha y analizamos los resultados despasados estas dos semanas. Si les convencen, si esto les da valor a su red, y la verdad es que en más del 80% de los casos, nuestros clientes van adelante. Y en ese caso tienen dos opciones, una licencia software por suscripción mensual o licencia perpetua, en la que pagamos de una vez todo el equipo, bueno, la capacidad, pero porque, claro, las licencias son por gigabit. Es decir, según, vamos a pagar solamente según el uso que hagamos. Si podemos tener una licencia de un gigabit y en una máquina de 10, y si pasamos en algún momento más de un gigabit, pues, bueno, pues, simplemente no se optimizará la parte que no se se utilizara. Entonces, en definitiva, hasta aquí la descripción de nuestro equipo. Como les digo, les animo a que realicen, a que lo prueben, si están interesados, a que contacten con SOSnet, que les ayudará en todo el proceso. Y a empezar, encantados, pero en cualquier caso, no sé si a lo mejor, Ulises, hemos tenido algunas preguntas durante el, la presentación que podamos resolver ahora. Sí, José, gracias por la excelente presentación. De verdad, siempre es una clase magistral ver, ver cómo tú manejas el tema de, de este tema de optimización de, de los planes y cómo mejorar el TSP. Sí, aquí tengo varias preguntas. Este, si invito a los que están en el panel, de invitados, puedan hacer las preguntas en el chat, el señor David González, que es el director de ventas, nos estará ayudando también con este tema. Y ya empiezo con la pregunta, José, mira, la primera es, si ya tenemos instalaciones en Venezuela, yo le respondo esta, actualmente en Venezuela tenemos más de 50 instalaciones en ISP. De hecho, me atrevo a decir que podemos estar manejando ya, entre tanto ISP, podemos estar optimizando más de, no sé, más de 150 gigas, 200 gigas a nivel nacional. Tenemos instalaciones desde Maracaibo, Margarita, Puerto Rava, Valencia, Caracas, en más de 23, 24 ciudades en Venezuela, tenemos nuevos instalados. Este, dice, la siguiente pregunta es, ¿qué tanto tengo que cambiar la red? La verdad, la instalación, esa la respondo rápidamente, es muy sencilla. Este, José la mostró en una lámina, trabajamos en modo transparente, es decir, que por un lado entra el flujo de datos, y por el otro lado sale, y así funciona. Muy sencillo. La siguiente pregunta es, las medidas de seguridad, tales como las que se pueden implementar, para proteger intrusos, pueden incurrir en un aumento de latencia. Si es afirmativo, ¿cómo se puede ayudar a solucionar? Esa sí se la dejo a José, que es más técnica. ¿Te la repito o la captaste? No, sí, sí, no, en principio, la detección de ataques, y este tipo de cosas, no, no producen un aumento de latencia significativo, simplemente está dentro de la lógica, y nosotros para poder hacer la optimización, en cualquier caso, teníamos que analizar muchas de estas cosas, y ahí es simplemente el tener ciertas, normales, que ahora, pues, se avisa. Una pregunta que me parece súper importante, que la vemos en cada vez en los ISP, tú mostraste una gráfica, de la latencia, por, por servicio, la puedes colocar ahí un momento, que esta pregunta tiene que ver con eso. Sí. Preguntan aquí. ¿Estas te refieres, o las de, o las de toda la red? Las de toda la red, sí. Entonces, quizás es esta. No, donde están las aplicaciones, donde vean la latencia de Netflix, vean la latencia de, de los servidores. Ah, de lo, espérate. Adelante, creo que es más adelante. Creo, podría ser, esta, esta, o no. No, la pregunta es que, o sea, la pregunta dice, como la, hay una pregunta que dice, que si mejoramos la latencia de los juegos, y, y siguiente, también hay una pregunta que dice, que si con los gráficos de latencia, podemos ver, este, los, qué latencia nos están dando los servidores de juego. Porque, ah, bien, sí. ya sé cuál. Sí. Claro, sí. Si nosotros vamos a poder, nosotros vamos a poder, ver la, la, las latencias, de los distintos servicios que tiene nuestra red, entre ellos, claro, los servicios de juegos. Es verdad que esto lo hacemos para los principales, esto lo hacemos para aquellos servicios que van sobre la parte TCP, porque, claro, la parte de UDP no se puede medir esto, pero todos los, prácticamente todos los servicios de juegos también tienen una parte de TCP, importante. Entonces, vamos a poder ver esto, y, bueno, también se puede ver para, a veces, los juegos no, 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 tienen tanto tráfico, y vamos a poder, pero vamos a poder hacer este análisis para unas direcciones en particular de, y hacer este análisis, por ejemplo, para el, las direcciones IP tal y tal, que sabemos que es la de cierto juego. Entonces, vamos a poder ver cuáles son las latencias que estamos obteniendo en esos juegos, medidas desde nuestro nodo, a eso se le suma lo que va desde nuestro nodo al usuario, que también lo tenemos medido por otro lado, y así podemos ver la latencia que están teniendo los usuarios. En definitiva, la respuesta es si mejoramos la latencia de los juegos, y de paso damos visibilidad de, de cómo está el servicio hacia, hacia el internet de, de esos servidores, porque, bueno, me imagino la pregunta viene porque cada vez, pues los, los jugadores abren tiques cada vez que el, son los detectores de la latencia en la red. Sí, son la aplicación que más, más sensible a los problemas de latencia. Sí, este, hay otra pregunta que, que dice, si somos compatibles con router microtip, Cisco, Unity, pero Huawei, o sea, tiene algún tipo de router específico, o podemos funcionar con cualquier tipo de router. No, somos totalmente agnósticos, podemos funcionar con total, con cualquier tipo de router. De hecho, flujamos con todo, estamos en redes de, 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 de microtip, de, 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 de cambio, del, y luego de, Cisco, Juniper, etcétera. vienen a la pregunta, otra pregunta que dice, tienen algún cliente en Venezuela que puedan mencionar, por allí, de los que tenemos, que nos han dado permiso en referencia, Tundernet, este, tiene en toda su ciudad instalado, eh, el Gandalf también está autorizado en los casos de éxito, de los dos, el que quiera más información, con mucho gusto nos escribe, y hay un montón de clientes. Este, lo, lo mejor de esto es que los invitamos a que lo puedan probar, porque bueno, después que tienen este instalado, este, la, la diferencia es bastante grande. Aquí dice, hay otra, hay otra cosa que dice, buenas tardes, al ser un dispositivo de capa 2, ¿cómo puede monitorear la herramienta en tiempo real, los ataques entrantes y salientes a la red ISP? Esta herramienta cuenta con paquetes anti-DDOS. Pues, nosotros monitorizamos, nosotros solamente informamos de los ataques, en este momento no, no, no tenemos, eh, funcionalidad anti-DDOS. Es verdad que con nuestro nodo se puede, uno puede bloquear el tráfico de, de alguna, que proponga de unas zetas de CINSIPEP, pero, eh, no, eh, pero eso sería todo lo que, lo que podemos hacer, ¿no? El, y luego, siendo de capa 2, bueno, el capa 2 es como nos llega, digamos que está llegando entrando los paquetes a través de la, de una, pues, somos como un cable, digamos, como varios, ¿no? varios enlaces, y ahí llegan los paquetes y nosotros, pues, analizando cada paquete, pues, ya vemos desde la capa 2 hasta la 7. Entonces, la capa 2 no, no es importante, no es relevante en ese sentido, porque simplemente nuestro modo de, eh, estar conectados a la red. Luego, eh, analizar, analizamos hasta la capa 7. Hombre, es verdad que muchas cosas van encriptadas, y lo único que vemos en algunos casos es solamente lo, lo, pues, la detección del tipo de servicio, pero porque está encriptado. pero los ataques sí podemos ver, los más normales, el tipo de esto, de, 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 paquete, ataques, sin flat, le llaman, ¿no? De, por inundación de paquetes sin, de, de TTP, de salida, no. Bueno, la, la presenta, la lámina de, de los ataques, eso es interesante, ¿no? Porque hay veces que clientes, este, tienen muy embasurada la red, y pueden colapsar, incluso, hemos visto nosotros, puertos, PON, que la gente piensa que porque son de fibra no se colapsan, este, colapsan el puerto, y generalmente esos puertos son bienes de 100, hasta 128, pero bueno, dependiendo del, del, del ISP, los, los suscribe de 64, o hasta 100, y un solo cliente es capaz de sacar, de sacar de la red de ese puerto, o sea, deja un pedazo de la red, este, fuera, y con esto podemos detectar eso, y, y ver qué clientes nos está afectando, no lo va a solucionar, pero si sabemos quién, quién está afectando, y podemos darle la, cortar ese cliente, y llamarlo para que no afecte a los demás usuarios, ¿cierto? Es así. Sí, 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 vamos a poder ver, y además vamos a poder ver, cuál es, por ejemplo, si es un ataque desde internet, desde dónde está viniendo el principal, si es, a veces están distribuidos y no hay uno principal, pero cuando lo hay, vamos a poder detectarlo, y al revés también, y luego también, a veces vamos a poder hacer ese análisis, por la cantidad de flujos que produce un usuario, porque cuando hay un ataque, pues de repente tiene, a lo mejor miles de, por ejemplo, aquí en este punto, a lo mejor este, está indicando un momento de un ataque, ¿no? Entonces vamos a poder ver también esas situaciones, para este usuario en concreto, y vamos a poder, a lo mejor a cierta hora, ver qué es lo que estaba pasando. Perfecto, dice, aquí dice, si nuestro proveedor de internet tiene Bitcoin, y nosotros también nos afecta. Pues, no, en principio, uno puede tener, de hecho, los sistemas satelitales, siempre se tienen dos sistemas, uno más cerca de, antes de enviar el satélite, y otro a la reducción del satélite, se tienen varios sistemas de estos de optimización TCP, no hay mayor problema, de hecho, se logran a mayor calidad. Si uno no pone, digamos, por desgracia, no pone optimizadores de TCP, en cada salto, es porque sería, no es muy económico, pero no hay mayor problema. Ok, hay otra pregunta, que me parece interesante, dice, si yo tengo más de un proveedor, de internet, debo tener dos Bitcoin, y si llego a tener tres, le pongo yo ahora esto, si se lo coloco adicional, tengo tres o cuatro proveedores de servicio, para redundancia, necesitaría tanto Bitcoin como proveedores de servicio, o puedo manejar todo ese tráfico, desde un solo servidor. Se puede manejar desde un solo servidor, si estábamos hablando, claro, de un mismo centro de datos, si estamos hablando de que sale internet, de distintos centros de datos, pues ahí es que físicamente, no podríamos hacer que pasara por nosotros, ¿no? Pero dentro de un solo centro de datos, podemos hacer que todos pasen por nosotros, y además se puede montar, una redundancia, para cada uno de los enlaces, ya podemos hablarlo de eso ya más en detalle, pero de forma individual, cada uno de ellos, también puede tener su redundancia. Entonces, mientras esté en el mismo centro de datos, puede ser un solo servidor. Oye, qué bueno. Bueno, no tengo más preguntas, si tienen alguna pregunta adicional, pueden comunicarse con, con nosotros. De hecho, también quiero agradecer a Mauro, y a Eduardo de Azotel, por la invitación. Espero que las presentaciones, haya sido de mucha utilidad. Quiero agradecer a José, a David, al equipo de Bicor, que se conectaron desde España, tan amablemente, para poder darnos esta presentación, aquí en Venezuela. Quedamos atentos a cualquier duda que tengan, de nuestra parte, pues, quedamos atentos a lo que ustedes necesiten. Y bueno, vamos por terminar el webinario. Muchas gracias, José, muchas gracias, David, muchas gracias a todos los que asistieron al webinario. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a Azotel, y a todos los asistentes. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.